Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 28 de Diciembre, hoy celebramos a los santos inocentes. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ya hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías, «En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos». Palabra del Señor Cuando leemos con atención el pasaje que nos presenta San Mateo, nos parece imposible que haya gente tan sanguinaria que mande matar niños inocentes por la simple sospecha de que entre ellos esté un nuevo rey. Sin embargo, si leemos los datos históricos que es posible recabar sobre Herodes, encontramos que en su vida hizo barbaridades muy parecidas, mandando matar a sus propios hijos, esposas, por las sospechas y rivalidades. La ambición y el poder ciegan el corazón del hombre, y lo hacen perder toda proporción entre el valor de la vida y los bienes materiales. Hoy también hay personas, imperios y asociaciones que prefieren mantener sus jugosas ganancias a mirar por la defensa y el bienestar de los pequeños. Hoy hay inocentes que mueren por las ambiciones del poder. Hoy también encontramos pequeños hambrientos mientras hay bodegas repletas de alimentos. Hoy también mueren en el silencio de un vientre inocentes pequeñitos que no pudieron defender sus derechos ante la irresponsabilidad de sus padres, que temieron a las posibles dificultades que tendrían que afrontar. Hoy no tuvieron empacho en engendrarlos, pero no son valientes para protegerlos. Hoy hay inocentes que son comprados y vendidos al mejor postor en la denigrante trata de menores. Hoy hay Herodes que envician pequeñitos para enredarlos y atraparlos en el mundo de las drogas. Hoy hay mafias y organizaciones dedicadas al crimen y a la extorsión en contra de inocentes. Hoy hay quien abusa de menores. No, la persecución de Herodes no queda tan lejos. Está demasiado presente en nuestras calles, nuestros pueblos y aún en las propias familias. Al celebrar la fiesta de los santos inocentes, hagamos un firme propósito y compromiso de defender a todos los niños de todos los peligros que los acechan. Que nos esmeremos en el cuidado de su educación y protección. Que les enseñemos el verdadero amor de Dios. Que tengamos el valor, la inteligencia y la voluntad necesarias para sostener las vidas inocentes que son cegadas por la avaricia y la injusticia. Este debe ser el verdadero compromiso de todo discípulo de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.